Revelan la reacción del padre de Frida Sofía ante sus polémicas declaraciones, después de las fuertes revelaciones que realizó Frida Sofía, donde ventilaba la mala relación dentro de la dinastía Rivera, la incógnita surge al saber qué opina su padre ante estas declaraciones y si este mantiene contacto con ella o qué tipo de relación mantiene con su hija. Las interrogantes fueron respondidas por Pedro Moctezuma, tío de Frida con quien se obtuvo una entrevista. Mi hermano no opina nada, él es muy hermético, la verdad es que ni hemos hablado de esto, son cosas te digo como de mujeres, como de la dinastía final y es muy de ellas, entonces nosotros como que no estamos al tanto de nada de eso, pero bueno pues ojalá que todo se arregle y amor y paz. Moctezuma señaló que esos detalles son cosas familiares, pero espera que se arreglen pronto. Son cosas familiares, ahora sí que son mujeres, ya sabemos que las mujeres son duras entre ellas, pero yo creo que ya limarán perezas y se arreglará todo esto. Por otra parte su tío habló maravillas de Frida. Ella es una niña encantadora, yo la admiro mucho porque es una chava que solita ha salido adelante, tiene sus cosas propias. Y de esta manera confirmó que su hermano sí mantiene contacto con su sobrina. Sí se ven de repente, se han visto, sí se ven de repente en Nueva York más que nada. Pedro describe a su sobrina como una joven dependiente y talentosa e incluso elogia su talento artístico. Es una niña muy independiente creo, creo que lo ha hecho muy bien, tiene sus cosas propias y eso se le aplaude, a mí me gustaría verla más seguido, pero bueno, ya veremos a futuro. Yo la verdad es que siempre le digo que por qué no canta, por qué no se lanza como cantante, por qué no baila, porque tiene un talento impresionante esta señorita, Frida Sofía, mi sobrina, de verdad es que es un talento increíble, yo un día la escuché tocar el piano en vivo y cantar y yo dije, esta niña tiene que estar afuera. Yo no sé la verdad por qué no lo ha hecho, pero ojalá que lo haga porque tiene un talento increíble. Por último, Pedro reveló que próximamente se estrenará como productor cinematográfico. Hay un proyecto que se llama El Vuelo del Pinocho, que estamos produciendo con mi amigo director Fernando de Garay, que estamos ahorita pichando ahí con gente muy importante en Los Ángeles, parece ser que se va a dar. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.